Hey, ¿al final vienes el sábado? Ah. Si cada vez te cuesta más quedar con tus amigos o amigas, e incluso te has dado cuenta que tú mismo evitas comprometerte a un plan, puede que al igual que yo padezcas FOMO, un síndrome que nos hace procrastinar la decisión de quedar con alguien por miedo a perdernos un plan mejor, y que mayormente está causado por el uso que le damos a las redes sociales. Las personas idealizamos la vida de los demás debido a lo que publican en redes, y esto nos hace infelices. Primero, porque es inevitable comparar nuestra vida normal con las increíbles vidas que vemos que tienen los demás. Y segundo, porque nos hace ser exigentes con nuestros amigos, con nuestras relaciones sociales, tanto que muchas veces terminamos por quedarnos sin hacer nada. ¿Te has sentido así alguna vez? Déjamelo en los comentarios y lo hablamos entre todos. Tienes una reflexión más amplia sobre este tema en nuestro canal de YouTube.